Comunicada 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 Domicada Magia Con culas de moda Una reina de Si quieres escuchar a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero lo voy a partir pues no está No quiero el mundo que es insano No tengo que perder la fe Quiero treparte pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien Sentirme bien Tengo hambre Los jurcas siguen avanzando Los viejos siguen en TV Los jefes de los chicos toman win con los ricos Mientras los obreros hacen masa en la plaza Como alguien a ver Como alguien a ver Como alguien a ver Si quieres escuchar a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero lo voy a partir de Barrio Norte We're the 끝 We're the children We're the children ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!